El alcalde de Arauca, mediante un consejo de seguridad realizado en la capital araucana, toma algunas medidas con el fin de no afectar el día sin IVA por la pandemia del COVID-19. Se aplicará el pico y género. Termina el Consejo de Seguridad del municipio de Arauca con el acompañamiento de todas las autoridades que lo conforman. Acatamos las recomendaciones que nos da la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y por eso vamos a adoptar, mediante decreto, que este viernes, Día Nacional sin IVA, el pico y género, de 5 de la mañana a 12 del mediodía, saldremos los caballeros, los hombres, de 1 de la tarde a 8 de la noche, las mujeres. Quiero hacer un llamado para que salgamos con mucha responsabilidad, para que conservemos el distanciamiento social, el tapabocas, por favor, ese día estará en las calles la Policía Nacional, Ejército Nacional, la Armada de Colombia, estarán los funcionarios de la personería, funcionarios de la alcaldía, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que las autoridades serán estrictas a la hora de imponer un comparendo. No vamos a permitir desórdenes en los establecimientos de comercio, no vamos a permitir aglomeración de personas en las calles, ni en los establecimientos de comercio. Mano dura para imponer comparendos, para cerrar establecimientos de comercio, que violen los protocolos, que violen el decreto. El personero del municipio de Arauca, Lezández Rivera, dio algunas recomendaciones durante el día sin IVA. La idea fundamental es invitar a la comunidad para que este día eviten las aglomeraciones, cumplan con los protocolos de salubridad, de esa manera puedan salir a la calle con sus tapabocas, su lavado de manos, todo lo que es el autocuidado, para que de esa manera podamos garantizar una jornada tranquila. Queremos que la comunidad sea consciente de que es una enfermedad, de que es un virus que está en cualquier parte, y que está nosotros garantizar ese autocuidado. Entonces, en esa idea, pues, desde la personalidad también saldremos a hacer acompañamiento, de verificación, de que la comunidad esté segura, de que se cumpla con los protocolos, y de esta manera, pues, que las instituciones garanticen de que toda la actividad se desarrolle de manera tranquila, y cumpliendo, obviamente, e insistiendo con el autocuidado. El comandante de la Infantería Marina de Arauca se comprometió a trabajar en conjunto con la Policía Nacional durante ese día sin IVA. Aquí vamos a estar trabajando de la mano de nuestra Policía Nacional, vamos a estar trabajando con el Ejército de Colombia, vamos a estar trabajando con los funcionarios de la alcaldía local, personería, para poderles brindar esas garantías de seguridad al pueblo oracano, para que puedan salir, hacer sus compras sin riesgo de estar contagiados. La Armada de Colombia va a estar presente con estas autoridades que les he mencionado anteriormente, apoyándolas en todas las labores de seguridad, de controlando, para que no existan desórdenes, para que no existan aglomeraciones, las cuales puedan ser facilitadoras, por así llamarlo, de la propagación del COVID-19. La Policía Nacional en el municipio de Arauca tendrá el control del pico y género durante el día sin IVA. Hemos determinado con el señor alcalde, en el municipio de Arauca, para el día sin IVA, lo que tiene que ver con el control del pico y género para este día, que va a ser dividido en dos turnos, y por tal motivo, la Policía va a estar desplegada en todo nuestro municipio, controlando los establecimientos abiertos al público, y haciendo los respectivos llamados de atención y comparendos a los ciudadanos que no cumplan con dicha medida, con el fin de facilitarles para este día, el día sin IVA. Por favor, les pedimos a los establecimientos que cumplan el decreto que va a salir, el cual, de cierta manera, favorece al comercio, y por tal motivo, los invitamos a la comunidad, que de igual manera, cumplamos con los horarios determinados, para que no sean afectados con los comparendos, o con llamadas de atención, por parte de nuestras unidades policiales. Por último, el Burgomaestre hizo un llamado a las personas que deseen comprar, que lo hagan a través del internet. La invitación es que hagamos las compras de manera virtual, que paguemos con tarjeta de crédito. Ese es el sentido y la esencia del día sin IVA a nivel nacional. Se quiere evitar es que las personas salgan a la calle, pero como la mayoría no tenemos tarjeta de crédito, o no podemos hacer compras virtuales, si vamos a salir a la calle, que sea con mucha responsabilidad. No salgamos de manera innecesaria, no pongamos en riesgo la salud de nuestros familiares, las personas que conviven con nosotros. Los operativos durante el día sin IVA se mantendrán en toda la capital araucana con el fin de evitar que algunas personas violen las medidas adoptadas.